Abra bien la boca, de ahí se manda el guineo, a la una, a las dos y a las tres, abra bien la boca, abra bien la boca Nunca he tenido uno tan grande Hola que tal amigos, como están, estamos en el reto, quien es más garganta profunda Y aquí está, mao, está la dura de contabilidad Y una sorpresa, aquí tenemos al mini alvarito Adiós Iguadón Adiós Iguadón Llegó la esperanza, que todos queremos Cobarto va andando, ya ves, pilas, auspiciado por mini alvarito Mira a ver, todo esto No se lo come, solo señalan, verán, pilas, vamos ahí, empezamos con mao, a ver, a ver La mamá, o si no por atrás Nunca he tenido uno tan grande ¿Qué? Nunca he tenido uno tan grande ¿Pero qué ha pasado? Me emocioné Sin emocionarse, mao, por dios, ahora sí, solo señalas, no, 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 como sabemos, hace eso, no, en otras cosas ¡Señala! ¿Hasta dónde puede ver? Está más difícil, está doblado ¡Ay! ¡Oh my god! No, así está curvado para la garganta Mi sobra dijo Nunca he tenido uno tan grande Entonces vos lo tienes chiquito No lo tienes chiquito ¡Nos descubrieron! No eres golosa No A mí Bisú Yo soy el último ¡Vamos a ver Bisú! ¡Anda! ¡Anda! Golosa ¡Frense Bisú! Ahora sí, ahora sí ¿Cuánto que hablabas? De las nenas que no suqué ¡Mueve rápido! ¿Pato no me vas a romper? Sí Yo soy yo soy ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Pero va bonita así! ¡Dale! ¡Recto! ¡Abre bien la boca! ¡Abre bien la boca! ¡Dale! ¡Más, más! ¡Si puedes! ¡Más, más! ¡No ves! ¡Mira ve! ¡Fue la ayuda con la ayuda! ¡Mira ve! ¡Ya ves! ¡Si te ayude! ¡Ya ves! ¡Ah! ¡Son casi iguales, ve! Dale, dale Ahí viene, ahí viene Ahí viene Hasta aquí más o menos Dale, dale Pero que le ha dado Y lo señalas Señala bien, señala bien Mira, ve aquí Así ve, así ve Ahí sí está bien señal Ya le ganó No, no, no No, sí Dale, Mayrita Sí, ya tiene experiencia Ella es novata Parece falso Así es Vamos Mayrita Demuestra que las mujeres pueden Vamos Edison Edison Bueno, las sorpresas para el final Ya estamos poniendo ya Edison Vos puedes, vos puedes Garganta profunda Edison Abra bien la bruca y ahí se manda el guineo A la una A las dos Y a las tres Abra bien la boca, abra bien, abra bien Nada Nada Llegado Yo no sé Están en chumitas y... y estrumitas Desquita, a ver, desquita, desquita Vamos a ver Dale, ya Hugo No, no, no No, sin tocarles, sin tocarles Vamos a ver Sin tocarles, ya vamos ahí No, 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 pero ya cuidado Si hay que irse de mi lado ya ¿Qué dales? No tengo más cosetas No tú puedes Ay, acá Ah, caray, ah Ahí está Ahí está Ahí está 3, 2, 2 Está largo, está largo Está largo ¿De qué es? A ver Fue que yo me acuerdo de mis tiempos, no? Yo me pegaba con los chivos y hervueleros Chivo y hervueleros Ah Aaaaaaaah Aaaaaaaah Ve 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 Se torquió, se torquió Te lo que el clavo es tanto Ya ve, ya está Ganó, Ganó No, tenés quitó, tenés quitó ¿Cómo vamos a competir con policías? ¿Eso explica muchas cosas? Lista y está Esperamos que les haya gustado este juego Dale, dale Háganlo ustedes en su casa también, ¿no? Así que ya saben, pilas, señores ¡Vamos! ¡Mini, Alvarito y Ale y Ubito! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ven! ¡No es posible de este suceso!